¡Bien! Estamos instalando, inaugurando esta tienda del ALBA, que corresponde, vamos a hacer la visita, pero queremos decir de una vez, que tiene y que se corresponde con nuestros convenios internacionales y en este momento, predominantemente, con nuestros países del ALBA. Fíjense que están reflejados ahí mismo, quienes lo conforman. Y adentro nos vamos a conseguir con artículos y productos que son producidos en cada uno de estos países. En este momento hay predominio de Bolivia y Nicaragua, pero también vamos a tener productos de San Vicente, la Granadina, de Nicaragua, por supuesto, de Cuba, de nosotros Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Dominique y de Antiguo y Barbudas. Eso es lo que nosotros venimos gestionando. Adicionalmente, es importante que digamos que esto se corresponde, ¿verdad?, con lo que en esta edificación se llama el árbol de las tres raíces. Y aquí están habitando las personas que estaban en situación de refugio en el Palacio de Miraflores. Y ellos fueron trasladados para acá, entregándoles su propiedad de unidades habitacionales. Y adicionalmente a eso, por intrusiones de nuestro comandante presidente, se nos dijo que dejáramos unas áreas como son estas para que instaláramos a ellos su parte que tiene que ver con los socioproductivos. Estamos trabajando conjuntamente con los consejos comunales, no solamente de la zona, y ellos mismos que son los que van a gestionar estas unidades productivas, en este caso de servicios y de venta y de comercio. Aquí queda todavía la mezanina donde se van a instalar otras unidades productivas que tienen que ver, por ejemplo, la instalación de una unidad productiva que va a producir textil confección. Entonces, ellos están trabajando con nosotros. Los consejos comunales que están ya habitando estas unidades habitacionales de los tres raíces, están debidamente asesorados por los consejos comunales de la zona, que ellos están dándole y están tratando ya de que ellos también tengan su persona jurídica para que ellos mismos sean los que empiecen a gestionar o a trabajar con estas unidades productivas. Entonces, vamos a pasar... ¿Verdad, bueno, Jacqueline? Para que tú digas algo también, porque esto es en el marco del Bicentenario, venimos trabajando articuladamente con nuestra jefa de gobierno, Jacqueline Faría, y ese apoyo que ya nos ha dado nos ha permitido desarrollar estos avances dentro de los procesos de nuestra revolución dirigida por nuestro comandante presidente, Hugo Chávez. Sí, muy contentos y contentas, porque estamos en la parroquia Santa Teresa, una parroquia muy céntrica donde la mayoría de los que vivimos en Caracas vienen a hacer diligencias, vienen a buscar papeles pendientes. Bueno, y no podía faltar entonces una tienda del ALBA con los productos, tal como dijo la ministra, de todos los países del ALBA, y además de las islas de San Vicente y las Granadillas y Antigua y Barbuda. Entonces, la gente que viene a hacer su diligencia perfectamente puede entrar a una tienda del ALBA. También tenemos una en la Plaza Bolívar, en el edificio La Francia, en cualquiera de las tiendas, porque los precios, ya los vamos a ver, son buenísimos, la calidad es excelente, se exhiben prendas ahorita de Cuba y de Bolivia, podemos ir de Nicaragua, unos blue jeans de Nicaragua que están buenísimos, los invitamos a verlos, porque los precios, bueno, buenísimos. Chaquetas de blue jeans, franelas, blue jeans, tenemos camisas deportivas, mira esta, qué bella. Esto es una camisa femenina, ¿no? Tremenda franela, ¿no? Es tipo chemis. Es tipo franela, vestido, vestido para mujeres.